¡Qué alegría volver a ver la plaza llena! Gracias por venir. Vamos a comenzar, como el mes pasado y como todos los meses, con cinco minutos de silencio en homenaje a todas las personas afectadas por el accidente y después leeremos un manifiesto. El viernes pasado se debatió en el Ayuntamiento de Valencia, otro año más, la moción presentada por los grupos de la oposición a instancias de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio, pidiendo reabrir la comisión parlamentaria para investigar el accidente de Metro ocurrido en 2006. Seis años llevan los grupos de la oposición presentando la moción. Y aún así, el vicealcalde Alfonso Grau dice que hasta la emisión de salvados no han dicho ni mu, y les acusa de mentir al decir que se manipuló a gente, que fueron testigos falsos, defendiendo con sus palabras el hecho de que los técnicos y directivos de FGV acudieran a la comisión parlamentaria con las respuestas preparadas por la empresa H.M. Sánchez. Eso sí que es mentir. Tenían prohibido hacer referencia a falta de medidas de seguridad, ni fallos técnicos, incumplimiento de acuerdos. Eso es direccionar y manipular. Con razón dice que la verdad no se aclara en las comisiones. Añade que las responsabilidades políticas las tiene que derivar la justicia. Pues ya lo hizo la juez Nieves Molina en su auto de fecha 13 del 6 de 2007, advirtiendo que escapan a sus competencias y que no se puede pretender utilizar un procedimiento penal para fines de responsabilidad política. La justicia no niega responsabilidades políticas. Y eso, las responsabilidades políticas, es lo que exigimos a nuestros políticos, que asuman su responsabilidad por la mala gestión de un transporte público, que culminó con la muerte de 43 personas y 47 heridos. Si los cristales hubiesen estado bien pegados, no se habrían desprendido y habrían sujetado a los viajeros impidiéndoles caer a las vías. Si fue un fallo de mantenimiento al realizarse con piezas usadas, cambiadas de unos trenes a otros, queremos saberlo. Queremos que se investigue. No se escuden en que no hubo fallo mecánico, porque el propio perito reconoció que no se pudo investigar al quedar el convoy completamente destruido. Reconozcan que la UTA sí había descarrilado con anterioridad. Queremos que se tengan en cuenta todos los factores, como el hecho que el modelo occidentado se consideraba de tecnología obsoleta, presentando grandes problemas en su mantenimiento por dificultades repuestos, según un informe firmado en 2005 por Contreras y que fue negado en la Comisión Parlamentaria por García Sigüenza. Basta ya de mentiras. Basta ya de ocultar informes. Seguimos esperando respuestas. Y aquí seguiremos lo que haga falta. Queríamos aprovechar hoy también para agradecer todas las muestras de apoyo que hemos recibido durante todo este mes, día a día en la calle, a través del Twitter, de Facebook o en nuestro blog. Es evidente que con vuestro apoyo nuestra voz está llegando más lejos y os aseguramos que estamos trabajando mucho para aprovechar vuestra fuerza y para intentar conseguir que se haga justicia. Actualmente hay dos líneas de investigación abiertas en Fiscalía Provincial. Una de ellas se ha abierto gracias a la petición de dos entidades, Sergio Bert y Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, en la que se solicita que se vuelva a abrir la causa del accidente. Actualmente está en manos de la fiscal de Audiencia Provincial, Sandra Bonet, y aunque este lunes se publicó que se estaba estudiando remitirlo al tribunal que archivió la causa, Fiscalía ha desmentido esta información. Otra de ellas se abrió con la denuncia del PSPB sobre la falsedad y la manipulación de la comisión parlamentaria. Hasta donde nosotros sabemos, esta línea sigue pendiente de asignar un fiscal. Y por nuestra parte, la asociación, estamos trabajando en presentar también nuestra propia querella para que se asuman las responsabilidades judiciales, tanto sobre las causas del accidente como sobre las mentiras que rodearon su investigación. Es por ello que este lunes 27 de junio solicitamos al Tribunal número 21 toda la documentación de la causa judicial que se archivó en 2008. Y estamos trabajando también para pedir información a FGV sobre los informes que internamente se hicieron sobre el accidente y desde Inspección del Trabajo. Nuestro objetivo con toda esta información es presentar la querella cuanto antes, pero tampoco queremos precipitarnos. Necesitamos analizar nuestros abogados, analizar a fondo las posibilidades y queremos estar seguros de los pasos que demos. En paralelo a esta vía judicial, no vamos a dejar de pedir tampoco responsabilidades políticas, igualmente necesarias. Como ha contado Rosa, en el manifiesto hemos estado llevando una moción por todos los municipios de la línea 1 y otros 5 donde existieron víctimas. Es necesario que se realice una investigación que vea por qué no había una baliza que previniera el accidente, la idoneidad de la fijación de los cristales, las piezas que se utilizaban. Esta investigación es necesaria a nivel parlamentario, más allá de la investigación judicial, porque el objetivo de una investigación judicial es determinar aquello que es legal o ilegal. Pero en el seno de una comisión parlamentaria tienen que surgir propuestas de mejora para que un accidente así no vuelva a ocurrirse y eso sigue estando pendiente. En los ayuntamientos que hemos presentado, por el momento, la Alcudia, Onda y Benaguasil y Pego han aprobado por ahora la moción. Especialmente a Onda, Benaguasil y Pego, donde gobierna el PP en mayoría absoluta y sin embargo sus concejales han votado según su sentido del deber y de la decencia con los ciudadanos y no según sus intereses de partido. Sin embargo, Moncada, Carlet, Paterna, Torrent y Valencia han votado en contra con la mayoría del Partido Popular. Es indignante y doloroso cómo desde el Partido Popular siguen hablando de que se ha investigado hasta la saciedad. Pero ante esa afirmación está el hecho de que la comisión únicamente duró cuatro días. Cuatro días para analizar el accidente y exponer sus conclusiones. Y el informe de H.M. Sanchi realizó para decir qué se podía y que no se podía decir, lo convirtió en una comisión totalmente manipulada. Se les llena el pecho diciendo que están al lado de las víctimas, pero nos niegan nuestro derecho a conocer la verdad. Por eso es muy importante seguir aquí cada día tres en la plaza y demostrarles que no vamos a conformarnos con su falta de respuestas, que ante su falta de ética está nuestra dignidad, que ante su silencio está nuestra persistencia y que ante su olvido está el próximo 3 de julio se cumplirán siete años del accidente. La asociación realizará una ofrenda de flores a la una de la mañana en la hora en la que sucedió el accidente en el punto situado encima de la curva, en la esquina de Royce de Corella y San Vicente. Y por la tarde estaremos aquí, como siempre, a las siete. Pero esta vez, como todos los aniversarios, con amigos, artistas, músicos y escritores que participarán en la conmemoración del séptimo aniversario. Estaremos todos juntos reclamando respuestas. Os esperamos porque seguimos necesitando. Muchísimas gracias. Gracias. De totes les bestieses que han hagut en este temps, en estos años, de totes les malifetes que s'han fet per part del PP i per part dels governs de la Generalitat, descompte la més indigna, la més indescent, sense dubte, ha estat la que s'ha fet en les víctimes del metro. Jo crec que tota la ciutat valenciana i una Generalitat progressista tindrà com a primera missió tornar a desentar la institució. I la institució li deu a les víctimes el reconeixement, li deu a les víctimes tot el que és el reconeixement que mereixen. Verdad, justicia y reparación, que es lo que yo le exigía al presidente en las cortes no hace mucho tiempo, precisamente haciendo no seco de lo que pasa en las plazas cada día tres, en la Plaza de la Virgen. Y realmente es que cada vez hay más pruebas, cada vez tenemos más datos, y lo que es increíble es que a estas alturas ese eco no se haya metido en los oídos del consell y hayan dicho pues vamos a reabrir la comisión de investigación del metro. ¿Qué es lo que pide la gente? Que se haga justicia, los familiares piden justicia, los familiares piden llegar a la verdad y llegar a depurar responsabilidades, porque gente más generosa y más abnegada, como es esta asociación, que lo único que pide es reconocimiento de lo que pasó. Yo es que he visto poca gente que venga aquí y sin ningún tipo, sin pedir nada a cambio, esté exigiendo responsabilidades. Yo creo que es bastante, que nos rearma de dignidad a nuestro pueblo el saber que aquí hay gente que pide cada día tres justicia, verdad, y reparación. Y eso es lo que venimos a hacer todos los días tres, sin quitar protagonismo, porque el protagonismo lo tienen ellos. N'hi ha molts elements damunt la taula novedosos que indicarien que la justicia ha de tornar a actuar, que la fiscalia esperem que faci una investigació profunda per a saber què ha passat en el llibre d'Averies. Per a tots els nous elements que n'hi ha damunt la taula se puguen investigar i se puguen delimitar les responsabilitats. Però sobretot des del punt de vista ètic, humà, és la decència, la decència d'uns responsables que no són, que van ser totalmente irresponsables i van utilitzar diners públics per a ocultar la veritat, per a ocultar este fet, perquè els molestaven a esa gran festa on estaven instal·lats. Lo que pedimos al gobierno es que se realice una comisión parlamentaria cuyo objetivo sea hacer propuestas de mejora y asegurar que un accidente así no vuelve a ocurrir, que sea una comisión parlamentaria con el tiempo necesario, no en cuatro días corriendo, en plena campaña estival para que los medios de comunicación estuvieran ausentes, que no se vete comparecientes por parte del Partido Popular, con su mayoría, que no se vete que Metro València pueda aportar informes y, sobre todo, que no haya ningún informe que asesore a nadie qué es lo que tiene y qué es lo que no que tiene que decir, sino que todo el mundo vaya a declarar con total libertad. Me duele mucho que personajes tan piadosos y que hacen tanta gala de tener un corazón muy grande y mucha caridad, como son el señor Grau y el señor Cotino, luego se comporten de una forma tan mezquina como se han comportado con nosotros, porque es totalmente digno lo que estamos pidiendo. Ellos saben perfectamente que fue una comisión parlamentaria en la que nos investigó y que tenemos todo el derecho del mundo, como cualquier familiar que pierda un ser querido, en saber qué es lo que pasó. Más aún cuando esa muerte se produce en un transporte público, que es responsabilidad del Gobierno poder gestionar y garantizar la seguridad.